Y si me callo escucháis la música un rato, porque esta es una de las que más me gustan del Doom 1, esta canción. Mierda. Vamos a ver. Que no le he dado los barriles, me cago en todo. Eh, lo han limpiado ellos por mí. Ametraedora. Ametraedora. Ah, joder. Vale, a ver, ahora tengo la metrador. La metrador no está mal también, sobre todo para donde hay sitios cerrados, que en esta partida hay muchos, pero ya digo, en principio prefiero la escopeta. Iré con la escopeta casi todo el tiempo, a lo mejor va a ser repetitivo, pero es que me encanta. Me gusta más la del 2, pero vamos, esta tampoco está mal. Podemos aceptarla, sobre todo si consigo darla a los IMPs, o sea, a los perros, a los demonios. Técnicamente estos son los demonios, los otros que lanzan bolas de fuego se llaman IMPs. Quiero darle al barril, pero estoy totalmente bizco, gracias. La música del Doom es de lo mejor, o sea, no sería lo mismo. Y es una cosa que me ha dado un poco de miedo, en la demo del Doom 4 no han mostrado momentos así rock and roll solando de fondo. No sé si habrán contratado a Bobby... El compositor de las canciones del juego este es Bobby Prince. Bobby Prince. Espero que hayan contratado a Bobby Prince para hacer la música y los efectos sonoros. Es el mismo tío, por cierto, para quien lo sepa también, que hizo la música. Y sobre todo el diseño del sonido de Duke Nukem 3D. O sea que, y si no lo han contratado, va a ser una pérdida. Porque la música siempre... es un factor que ayuda. Lo primero, te mete en situación. Y hay partidas que, coño, la música, pues, mola. Y va así como rápido y todo eso. Vamos a ver. Voy a poner la tranquilidad. Que esto tiene más alcance, mejor. Espacio. Hola. La he fastidio. No puedo volver a subir por ahí arriba. No recordaba eso. Ah, ¿qué más da? Un momento. ¿De dónde sales tú? Ah, esperad. Ya recuerdo una cosa que tenía que hacer. Y ahora mismo no va a ser recomendable que lo haga, pero lo voy a hacer de todas formas. ¿Era para este lado? Espero que sí. Quietos. Vale. Ah, aquí estaba el bazooka escondido. Cinco. Perfecto. Esto va a ser peor para mi salud que para los enemigos. Porque las explosiones tienen rango. Así que por ahora no lo voy a usar mucho. Pero que sepáis que tengo un... Ups, mierda. Dime que no he hecho lo que acabo de hacer. Dime que no he hecho lo que acabo de hacer. Dime que me cago en... Esa bola de ahí te da toda la vida entera. Mierda. Y ahora no voy a poder cogerla. Porque la he cagado. El ascensor este tienes que darle y subirte rápido. Y ahora he perdido la oportunidad. Me cago en común. Aquí hay más secretos. No pasa nada. Aunque este no me vale para nada, pero bueno. Vale. Vamos a la zona de desconcertante ya. Que me parece que era definitivamente por aquí, ¿no? Laberinto, 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 laberinto... Por aquí. Los mapas a veces son un poco liosos. Como las texturas son siempre un poco parecidas. A veces te puedes un poco perder. Pero bueno. Te encuentras... Donde hay enemigos generalmente suele significar de que todavía no has pasado por aquí. Aquí se mata a todo. Dar a la palanca... No, no, no. No podía darle. Lo he intentado. Lo he intentado darle a todo. Creo que ese ascensor se queda bloqueado y no puedo volver a subir. Creo que la he cagado. Putos perros. Nota mental. Este... El ametrallador aleja a los enemigos, por cierto. Oye. Muy mala intención por ahí. Ups. Que lo de las ejecuciones y todo eso del Doom vale. Pero no es realmente lo... O sea, lo que es la sangre y la violencia no es realmente lo que hace a Doom entretenido. Lo que hace a Doom entretenido es la velocidad. Y no me parece haber tanta velocidad. En el... En el trailer del Doom 4. Lo critiqué. Lo que más. Solamente porque es que eso... Ya digo. Doom. Y sobre todo Doom 2. Está en el top 3 de juegos favoritos. Uno de mis juegos favoritos de toda la vida de Dios para siempre. O sea. Espero que lo hagan bien. Tengo un poco de... Razonable... Miedo de que a lo mejor no sea todo lo que puede ser. Pero honestamente. Sí. Sobre todo el dinamismo. Más que otra cosa. No matar a la gente y que salga sangre y no sé qué. Que por cierto la sangre está añadida. Originalmente no... Creo que no he salpicado sangre. Me parece que no. Pero vamos. Y no es... Y bueno. Y no es brutal Doom. El mod este que salió del mod de Doom brutal. Que era más sangre y más cosas así. Pero vamos. Que a lo mejor puedo mostrar algún día. Brutal Doom. Recordármelo alguna vez. Y lo muestro. En realidad los niveles son los mismos. Pero hay más efectos de sangre. Las armas son un poco distintas. Y todo esto. Pero... Brutal Doom. Cambia un poco las cosas. Las armas. Hay que recargar las cosas. Que aquí por cierto no se os había dado cuenta. Recargar. No hay que recargar. Y me parece que en el Doom Quart no había que recargar. Lo cual es bueno. Porque es una pérdida de tiempo. Qué demonios. Aunque he metido algunos mods. Que sí que hay armas que hay que recargar. Y todo esto un poco más realistas. Pero bueno. Vale. Meta. 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 No recuerdo si había algún secreto por aquí. Eso es la llama. Un momento. No he pasado por aquí. ¡Ay! Sí. Es que he ido por otro camino. Hay dos caminos para llegar hasta aquí. He salido por el laberinto por donde no. Pero bueno. No me pasa nada. Hola chicos. O esto era... Sí, sí, sí. Ah, claro. Vale. Pero por aquí podría haber venido todo el rato. Pero no tendría la llave amarilla. Hay que pasar por ahí obligatoriamente. Porque si no, no puedo acceder a la última sala. Pero bueno, ya digo. Tengo relativas esperanzas con el Doom nuevo. Espero que sea un buen juego. Si no sería una putada. Se me han olvidado la mitad de los secretos de esto. Ah, esta partida sí que me sale algún secreto. No sé por qué. Esta partida sí que se me queda. Porque aquí era la primera vez que encontré yo creo que en lanzar misiles. Que a lo mejor el secreto se los recordé más. Ups. Pues otro es esto. El no parar nunca. El tener que esquivar las balas. Que no me pareció que era una cosa que tuviera que hacer el tío del Doom 4. Porque estabas parado la mitad del tiempo rajando a la gente. O sea, hacer ejecuciones una o dos veces es divertido. Pero creo que me da la impresión de que va a repetir un poco. Pero ya veremos. Ya veremos. Por aquí. Macho. Eso te tiene que haber matado y lo sabes. Por cierto, se puede poner una retícula para ver a dónde estás disparando. Pero en el original no había ni retícula ni nada. Por retícula quiero decir el típico punto de donde estás disparando. Esto es a ojo. Esto es consentimiento. Y ese es uno de los secretos más descarados de la historia, por cierto. Pero siempre se ha entretenido. Te da una armadura y un lanzamisiles por si no tenías todavía. Y creo que, claro, esto lo descubrí de pequeño porque te caes ahí al ácido y a ver cómo coño sales. Tienes que empezar a darle... Esto es una cosa que se hacía mucho. Darle a todas las paredes con espacio. Que es la tecla por defecto para abrir puertas. Que es cómo descubres los secretos, ¿vale? Buen trabajo, chicos. Y esto me dedicaba... Claro, la primera vez como no había internet... Bueno, había internet pero como si no hubiera internet. Por los años 90 y todo esto. Tú te dedicabas a darle a todas las paredes al botón. A ver si algo se abría. Esto es una cosa que real de verdad... Yo hacía por lo menos. Me dedicaba a perder las horas muertas en los mapas. Dándole al espacio. O no recuerdo si era otro botón en esa época. Creo que era el espacio. Para ver si algo se abría. Para ver si había algún secreto. Porque era lo más importante. ¿Por qué estoy volviendo por aquí? Estoy en auto... Estoy en auto automático y no me entero. Vale, tengo la llave amarilla. Tengo la llave amarilla. Tengo que entrar por aquí. Buenos días, chicos. ¿Podéis ponerse al lado del barril? Gracias. ¿Por qué no me he puesto los secretos? Y... Y... Y algunos secretos seguro que no los he... O sea, no sé todos los secretos ni de coña. No me he puesto luego a investigar. Porque algunos secretos no he encontrado. Porque también había algunos secretos que tenías que hacer cosas como esta. Ir a algún sitio en particular. Y llegar a otro sitio en menos de X tiempo. Y era todo un poco... Al azar. Costaba... Encontrar todos los secretos. Y espero porque... En el... Ya digo, en lo que mostraron lo poco. Voy a decir siempre lo poco que han mostrado. Porque no han mostrado la mierda del nuevo Doom. Todavía. Y espero que muestren algo dentro de nada. Quiero saber cosas. No parecía que hubiera secretos escondidos ni nada. Por favor, deja de cerrarte ya, estúpida puerta. Y aquí, por cierto. Secretos. Secretos para todos. Y secretos... Espérate. Era en la otra pared. Y secretos detrás de los secretos. Y secretos... Detrás de los otros secretos. Fantástico. Esta parte era siempre súper... Súper típica. Y más secretos... Secretos para todos. Esta puerta solo se puede abrir desde esta dirección. Es para volver. Y esa esfera es para hacerte... Volverte medio invisible. Los enemigos no te disparan tanto, creo. No sé para qué sirve. Si sirve realmente para algo... No. Tengo llave azul. Así que voy a entrar en el portal misterioso. Y volver para atrás. Y tenía que haber cogido la llave azul. A lo mejor antes de meterme ahí. No ha pasado nada. Tengo un power up. Hola, chicos. No te detectan la primera vez que entras. Tienes que dispararles todo eso para que te vean, entre comillas. Perro, perro. Tengo un perro. Y él también es invisible. Joder. Me he encerrado. La estoy liando parda. Eso ha sido lo que no tienes que hacer nunca. Meterlo en toda la masa de enemigos. Pero bueno. Ha funcionado relativamente bien. Este... Por cierto. Esto en su día era... Era el hatred de... De la época. Tenía que haberme cagado arriba. Me he cagado. Por cierto, creo que esto era otro secreto. Sí. El traje este es para que el ácido no te quite vida. Tenía que haberlo cogido antes. Hubiera sido útil. Bajar. Plataformas. Y ahí hay... Sube, 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 sube. En algún momento... Pero vamos. En su época sí que era como... No se van a seguir los chiquillos asesinos múltiples porque... Juegan a esto y... Esto se burla de mí. Quiero coger esa armadura. No me vendría mal recargar la armadura. Venga, baja, 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 baja. Era como la droga. Tenías que... No, en realidad... Alguna gente había controversia. Pero no... No era tan extendido el pánico. Por cierto. Otro secreto. Esto es lo más famoso del juego. A lo mejor. Bueno, quién sabe. La motosierra. Que le han dado toda la importancia del mundo en el nuevo Doom. Pero... Lo han hecho como muy lento. De todas formas, no he cogido la llave azul. He venido aquí para nada. ¿Para qué he venido para acá? ¿Para qué servía esto? ¿Hola? ¿Había triple secreto? Había triple secreto. Vale, una Sulfir. Te da 100 de vida y 100 de armadura, me parece. O sea, que eso es bueno. Vale. Más secretos detrás de los secretos que a veces se me olvidan. Secreto Cepción. Ya estamos. Ahora sí. Esperamos. No voy a ponerme la... Bueno. Puedo rajar a alguien si queréis. Tal vez. Pero he entrado por aquí y no recuerdo dónde estaba la llave azul. Ah, es verdad. Entrar ahí abajo desbloqueaba esto. Ahora lo recuerdo. Hola, chicos. Esto no es la forma más óptima de matar de nunca. Pero es satisfactorio. Y en el nuevo Doom va a ser más lento que la hostia. Y es el único problema que tengo. Que tiene pinta... De lento. Matar a las cosas tiene pinta de súper lento. Espero que entres en alguna especie de invencibilidad. Cuando estés haciendo las animaciones. Porque esto en el Doom original te matan 100 veces. Como tengas que hacer la animación del tío cubriéndose y la ametralladora haciendo el imbécil. Que falta de respeto es esta. Falta la del barril. De verdad, qué gente. Pero bueno. Y aquí no me voy a poner la ametralladora porque me van a reventar como lo haga. Ah, no. Ah, me he equivocado de sala. Bueno, aquí podría haberlo hecho. Pero bueno. Siempre me gusta más esquivar las balas como acabo de no hacer ahí. E irme moviendo y todo eso todo el rato. A lo mejor algunas salas van a ser un poco oscuras. Pero es que... Era lo que había. O sea, había salas oscuras también en esa época. ¿Puedo hacer que os peleéis entre dos? ¿Quedáis dos o tres? ¿Podéis dispararme? ¿Chicos? Chicos, el de atrás. El de atrás, dispárame. De atrás. No va a hacerlo. No vais a dispararme, eh. No me vais a dejar esa satisfacción. Quiero mostrar a dos enemigos peleándose en algún momento. Pero siempre se me olvida hacerlo. Vale. Hola. Perro. Y ya digo. Este fue uno de los primeros juegos que tenía en cooperativo. No solamente tenía multijugador de enfrentamiento. Tenía en cooperativo también. Y era súper entretenido porque, como podéis ver... Las llaves. Molaba que, claro, la gente puede deambular por ahí por la partida. Como son tan abiertas algunas. Y un poco en plan puzzle. Era entretenido ver que a lo mejor había una persona con la llave azul o algo así. Y luego... ¿Los enemigos del mismo tipo no se pelean? Creo que he visto antes a dos chain gooners peleándose. Casi seguro, eh. ¿Tienen que ser monstruos distintos por obligación? Ay, yo juraré... No. Yo creo que antes he visto a dos chain gooners peleándose. Casi seguro. Pero bueno. Dos de la ametralladora, me refiero. Esta sala... Había unas gafas de visión nocturna que no recuerdo dónde eran. Y esta sala siempre era un por saco. Pero molaba ver a la gente... Porque claro, yo lo pude jugar en red. Que era difícil en esa época a lo mejor. Poder jugar en red a este tipo de juegos. No había tanto ordenador como hay ahora. Aunque ahora tampoco vamos a ser invadidos por las tables y los móviles de las narices. Hasta el infinito. Pero bueno. Este proyecto. Este juego. Calculadoras modernas lo pueden jugar. Había algún secreto por aquí. Ver a los invisibles aquí en la oscuridad parpadeante es... También... Complicado. Había algún secreto. Esto no era lo que pensé... No era lo que estaba buscando. Pero me vale. Y aquí te dan para que uses lanzamisiles. Que vamos, ni de coña. Usar lanzamisiles en los sitios tan cercanos es la muerte. Pero molaba ya, digo, jugar multijugador. Porque claro, te perdías. Había uno con llave. Esto era. Esto es la visión nocturna. Es lo que estaba buscando. Y creo que ha matado ya todo el mundo. Porque si no, esta sala es incordia un montón. Vale. Ahí está la meta. Creo que ha matado a todos. Y no sé si había ningún secreto más por aquí. Tal vez sí. ¡Ah! He vuelto aquí. Si hubiera tenido la llave azul antes, podía haber pasado por esta sala. Que se me había olvidado ya su existencia, honestamente. Y llegar ya al final. Vale. Es la forma rápida de hacerlo. Doom se puede... Jugar en cajeros automáticos. En calculadoras. O sea, la gente cuando... Joder, ¿por qué no estás muerto? Estas gafas te sirven también para ver a los perros invisibles. Pero bueno. He matado a todos los enemigos. Con eso me vale. Me ha faltado algún secreto siempre, pero... Pero oye. Eh... Cuando la gente se pone a hacer lo típico de modificar aparatos y todo esto. Intentar a ver. Y cuando intentan hackear. Que si los e-watch y toda la mierda esta que está ahora de los relojes. Creo que he visto Doom en e-watch. Siempre es lo primero con lo que lo prueban. Casi siempre en todo. Ya vi un vídeo de unos que hackearon una... Bueno, hackearon. Que lo modificaron de alguna forma. Pero que con el propio hardware que tienen los cajeros automáticos. Y con la pantalla esta asquerosa que tienen. Que siempre está sucia y probablemente medio rota siempre. Se puede, en cierto modelo por lo visto, se puede jugar Doom. Le conectaron un teclado y se podía jugar Doom. La versión original sin mods ni nada gráfico ni nada. Me refiero. Pero ya digo. Y aparte ya digo. La comunidad de Doom no ha parado en... ¿Cuántos años tiene esto ya? 35 años. Van a hacer 35 años el año que viene. Sigue habiendo gente que juega esto. Y os lo garantizo. En multijugador. Que luego el próximo día o cuando toque entraremos. Y que luego si queréis os explico a lo mejor cómo se baja. Que no lo sepa. Porque es un juego interesante. Y aparte es parte de la historia de los videojuegos. Sin Doom no hubiera sido distinto todo. Los shooters hubieran cambiado muchísimo. Aunque bueno. Luego vino Call of Duty a tocar los huevos. Pero hubieran sido bastante distintos seguramente los shooters. Y ojalá volvieran a ser un poco más como esto. Porque no me aburro. O sea. No me puedo aburrir de... Sobre todo es la velocidad yo creo. Lo que más ayuda. Siempre se hace entretenido. Y tener que explorar. Que no sea todo un gran pasillo gigante. Cinemático a 30 frames por segundo. Con muchísimos personajes que no me importa una mierda. Y no demonios a los que a lo mejor rajar con una motosierra. O ametralladora. O escopeta. Que ya veremos la Super Shokun. La Super Shokun es el mejor invento de la humanidad. O con... Ya veremos eventualmente las siguientes armas que también son. Tienen lo suyo. ¿Quién coño? Mal. Falta respeto. Y este mapa es uno de los más laberínticos que hay. Y no... Es especialmente el que me guste más. Pero bueno. Y ya digo. El multijugador no ha parado del juego este en los 35 años. El multijugador, bueno. El multijugador al principio era difícil. Pero luego quiero decir. La gente que juega a este juego y que... Hace mapas. Crea mods. Ya digo. El Brutal Doom es reciente. Y todo esto... Y... No ha parado. Y a ver si con el nuevo Doom... Las herramientas de creación parecían bastante potentes. Ya digo. Habiendo utilizado Doom Builder. Y herramientas de creación de Doom y todo esto. Tenían buena pinta. Cuando salgan ya lo veremos. Porque cuando salgan seguramente dedicaré algo de tiempo a intentar hacer... Algún mapa o alguna cosa para el Doom 4. A ver un momento. Necesito recordar. ¿Qué había por aquí? Tenía que haber algo. Aquí había algo. ¿Para qué servía esto de aquí? ¿Era un respawn? Ah, no me acuerdo. Acabo de perder un montón de vida. Creo que respawneabas ahí eventualmente. En algún teletransporte. Cago en escopetero. La BFG... No, la BFG está. Sí la mostraron en el tráiler. El segundo tráiler de Doom 4 mostraron la BFG ya. No el disparo. Pero tenía pinta que iba a ser como el disparo del Doom. Es que hay dos BFGs. La del Doom y la del Quake. No tengo llave azul. Y la llave azul me hubiera servido para ir para allá. Y no recuerdo para qué servía ir para allá. Tengo la llave roja. Estoy yendo a una zona totalmente que no es la que tengo que ir. Fabuloso. Y a lo mejor del chat no me estoy fijando mucho porque es que... Generalmente mi vida depende de prestar un poco de atención a veces. No siempre, pero a veces... A ver, peleamos vosotros los dos. No, no. Os vais a turnar. Vale, pues te lo follan. Llave azul. Ahora sí que la tengo. Y tengo lo de ir por el agua. Así que puedo ir por aquí. Y en lugar de tener nada de vida de mierda, voy a tener algo de vida. Soul Sphere es lo mejor. Ay, no recuerdo si mostraron esferas. En el... O de qué forma van a hacer los objetos de subir... O sea, de... Porque había... Las mejoras, digamos, del personaje son esferas. Que si... Esfera de vida, que es la que he cogido. Esfera de invencibilidad y todo esto. Lo de ser medio invisible y todo esto. Y poner aquí más efectos luminosos que la hostia. Que esto ya... Sabe Dios. Vale, vamos a ver. Si recuerdo bien, tenía que ir por aquí... No. Llave roja. Vale. Y entré... Esto era para coger la llave azul. Buenos días. Au. Tenía que haber más secretos por aquí. ¿Dónde estaba? Había... No importa. Llave azul tengo. Ahora sí que tenía que venir por aquí. Vale. Ahora estoy en el orden que estaba... En el orden correcto. Buenas. Muchachos. Dejar que os diga una cosa. Dejar de campear desde aquí que está feo. Y... Tengo una mala costumbre que siempre es utilizar la escopeta solamente en este juego. Pero es que... Es que... Es que no... Es que no puedo. Es que me encanta la escopeta. En un apocalipsis zombie, o probablemente cuando el infierno invada la tierra, como está pasando aquí... Dame una escopeta. Y yo ya me apaño. Si hace dos cañones, mejor. Pero si es una de estas, tampoco pasa buena, ¿sabes? O sea, yo me apaño. O sea, que honestamente, ¿podría tirarle un misilazo a la cara a la gente? Podría. Pero por algún motivo me resulta más satisfactorio ir con la escopeta todo el rato. Y si disparas bien, son dos ataques por un enemigo y balas de escopeta casi siempre hay. O sea que... Escopeta igual a bueno. Se me está durmiendo la mano. Estoy puesto en una postura... Au, au, au. Ah, de mierda. Au. Y... Dejadme un minuto. De verdad. 50 segundos. Menos. Ya. Dios. La sangre. Circulación. Ya he vuelto. Hola. Tenemos sangre en los brazos. Y podemos ir jugando al Doom. Este secreto solo se activa para... Ah, perdón. Hola, chicos. Vale, ya recuerdo para qué servía el burejo de ahí para que respawnean enemigos. Bien, después de unos segundos musicales, vamos a continuar como si no hubiera pasado nada. Esta es la parte laberíntica. Esta parte no es que sea especialmente santo de mi devoción porque nunca me molesté en aprendérmelo. Habré jugado 100 veces a esta partida. No me ha salido de los santos cojones aprenderme el laberinto. Y siempre voy de forma aleatoria. Pues es un laberinto de todas alas casi iguales. Mierda. Ah, pero bueno. Aquí está el secreto más descaro de la humanidad, por cierto. Una flecha y textura distinta. Sabes. Que esto es lo del mapa. Hay un... Este es un power up que solo sale de vez en cuando. Que es para el mapa que mostré antes. Generalmente solamente puedes ver las zonas que ya has visitado. Este te desbloquea el mapa entero. Pero que como casi nunca se mira el mapa... O sea, no es tan útil. Pero hay que mirar el mapa, se supone. Es una cosa que creo que no he hecho nada más que dos veces. Mirar el mapa. Y esto me abría una zona por... Aquí. No me acuerdo, perdón. Doble secreto no hay, vale. No me acuerdo. Y a partir de aquí tendré que seguir yendo de forma aleatoria porque no recuerdo exactamente por donde se suponía que hay que ir. Ah, puerta azul. No, he entrado por aquí, eh. He entrado por aquí. Hola, he entrado por aquí. Pero tengo la llave amarilla que estaba más adelante. O sea que nada. Tengo que continuar. Tengo que continuar y ya está. Mierda, siempre me pasa lo mismo. Este interruptor ya lo he pulsado, pero... Pero, una vez que pulso el interruptor... Esto siempre me pasa. Lo estaba haciendo bien. Una vez que pulso el interruptor... Tengo que volver hacia atrás. He desbloqueado algo más para atrás. Caguen. Hola, perro. Creo que eso desbloqueaba algo atrás que ahora no recuerdo qué era. Y esta es la llave amarilla. Me caguen. Ya digo, lo recuerdo siempre... A veces, poco a poco, las cosas. O no las recuerdo. Se estaban peleando por ahí dos enemigos, pero bueno. Siempre iba a la derecha. Yo siempre voy de forma aleatoria. Como los... Como un... Pollo sin cabeza. También funciona. Eventualmente encuentras la salida o te desesperas. Por las dos cosas. Pero generalmente te desesperas primero. Mierda. Estúpidos secretos que no me acuerdo. Guau, qué bizco. Y por aquí también podría haber venido. Y por aquí... No. No. No he bajado para abajo. Guau, estoy empanado. He desbloqueado el secreto, pero he decidido no bajar. De vez en cuando me dan derrame cerebral así en medio del combate. Y no hago las cosas lógicas que hacer. Pero ya digo, muchas horas de mi vida han sido perdidas en este juego. Y no me arrepiento. Y ya digo, aunque crea la polémica y no sé qué. Uy, que si es que vamos a morir todos en un apocalipsis en el que la juventud van a ponerse a matar gente por la calle o algo así. En un frenesí homicida en el que no van a pensar por sí mismos porque han jugado un videojuego en el que tienen pistolas y matan cosas. En realidad tampoco hubo tanto, tanto revuelo. Pues sí, los telediarios tienen alguna tontería eventualmente, pero... Estas cosas eran un poco más aceptables, aceptadas más bien en esa época. Ahora cualquiera, todo el mundo, estamos en la época de la ñoñería. Y todos los padres son unos ñoños que a los chiquillos no les dejan hacer nada, les tienen que entrar algodones. Pero... O sea, sí, hubo revuelo y todo esto, pero no es como ahora. O sea, todo tiene que ser socialmente aceptable que les den por culo. O sea, esto es entretenido, divertido. Y ya digo, hubo revuelo, pero no tanto como ahora. Que si es que no sé qué... Madre mía, por Dios. O sea, cuando eras pequeño te dejaban salir al patio a jugar con el balón, ¿no? Y no te ponían a lo mejor rodilleras, ¿verdad? ¿Por qué ahora tenéis que tener a los chiquillos entre algodones, maldita sea? Si se pelan las rodillas, tampoco pasa nada. Y se pelan las rodillas a lo mejor emocionalmente, viendo a lo mejor imágenes que no son totalmente agradables, tampoco pasa nada. O sea, si son cosas que eventualmente los chiquillos van a tener que ver, tú dejaré por ahí a salvajarse por el mundo. Madre mía. Ya digo, esto... Sí, hubo revuelo y todo eso, es innegable, pero... Me pareció como que era... Como que era... No hubo tanto, tanto revuelo. Que eran pues esos cuatro mataos que no tenían nada que hacer. Y decían, ¡ay, madre mía, paneemos cosas! Hola, no ha sido una buena idea. No, 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 no. Alejaos, alejaos, perros. La metralladora es el arma contra los perros por excelencia. Porque los echa para atrás y los perros tienen que tocarte para quitarte vida. Los llamo perros, los demonios. Vais, vais. Periódico enrollado en el hocico. Fuera. Bicho. Y seguramente no se haya habido nada. Quieto. Dame la pata. Eso es. Están todos muertos, gracias a Dios. Aún así me he quedado encerrado en una esquina que no tenía que haberlo hecho. Pero si te atacan demonios, ametralladora. Que los alejas. Y ya está. Fin de la historia. ¿Puedo reventar algo más? ¿Algún secreto o no? Vámonos. Hola, no hay ningún perro ahí. Mira, está haciendo Moonwalker. No se puede ver porque está semi-transparente, pero... Censurado. ¡Muere! ¡Bicho ya! Vais. Cago en estos perros. No recogen las mierdas los dueños ni nada.